el día de hoy amigos andamos entregando un ganado si es que miren qué chulada animales pura cajeta saludos para toda esa gente que le gusta ver los vídeos del trabajador del campo y unos saludos también para toda la gente de tamaulipas así es que este ganado amigos es puro oro molido pura cajeta es puro ganado angus negro y angus rojo ahí están miren tan delgadones te los van a ver al bajarse aquí nos encontramos amigos en la asociación ganadera haciendo las cosas bien como se tiene que hacer ya llegamos aquí donde vamos a descargar los becerros aquí están los becerros amigos es una becerra de ser otra yernia lo viste no es de rey tangos los cerritos son pesados aquí está el otro otro becerrita frieta muy bonita 227 kilos 227 kilos 227 227 esta becerrita estos animales son pesados un becerrito macho bueno para la cría 209 kilos 209 kilos un becerro chico pero la calidad mira 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 un becerrito angus 187 kilos 187 a carale 187 y la vaca no piernas en el aire está bonita la vaquillona esta vaquilla 366 366 366 40 40 se va a entregar ahorita el próximo dueño así es que aquí andamos miren vamos a checar las paletas a esta mucho tiene que ver amigos eso siempre es bueno revisar el ganado amigos esta paletuda entonces este es otro precio 366 1 por 1 amigos así es como se debe hacer esto para no volarse uno cuánto pesa el chapulín colorado 280 160 160 160 kilos vale de cerro también este vamos a la calabana me gusta ir 172 172 kilos podemos vamos a la calabana 103 la calabana Está chiquito el buey, está pesado. Ahí viene la que mató al payaso, amigos. Esta vaca es asesina. Ahí está la vaca. La vaca está cargada. Está pesada, está chiquita. Está pesada. 4.71 kg. 4.71 kg. La vaca esta que mató al payaso, amigos. Está pesada. Pero es un angus. Los animales son pesados. ¿Ya le grabaste la pesada? Ya. Aquí anda la cerrada. Ahí están. Es ese que les mostré. Ese es el becerro que les digo, oye. Le sale barato ese becerro dándole de comer. Le pone un becerrón. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse al canal El Trabajador del Campo. Aquí andan, amigos. Miren. Comiendo comidita. Para mañana está todo esto bien pelado. Todo esto. Miren, amigos. Por el día de hoy ya estuvo. Ya bajamos el ganado. Bajamos esos becerros. Este camarada se dedica a la compra y venta de becerros. Dice que si les gusta la diselona también la vende, miren. Es una trocona, una diésel. Y llantas nuevas. Gracias. Gracias.